bienvenido gente a un nuevo vídeo pues recuerde que subimos vídeos cada una semana cada dos semanas de la rally trap pues me arman rally me arman ataques y además no soy el único que hermano ataque a otros compañeros también así que quédate en este vídeo porque lo mejor se decide para que ve que alguna composición y o alguna conversión que está haciendo rally trap estas son buenas la nota con titán hay para que vean tres tipos de rally trap muy diferente esta es una y vamos a darle candela para que observe bueno aquí estamos en arena recuerde que pues arena es bueno para hacer pruebas nada armando rally yo a jugadores da quemando algunos jugadores con la cuenta estampa larga pero realmente el nombre de lo coloque para ver si me armaban gente 12 86 se está utilizando esta vez y está utilizando 857 pero 86 también utilizo para que te des cuenta que también es entonces me armó uno el amor agape pues estuve que soltar el líder y pues hacer la finta como que tenía el líder entonces pide infantería de 35 gente de 5 de 4 mayormente hay que pensarlo rápido porque aquí los rally llegan en 1 o 2 minutos no tienen muchas sean sano y pues ahí faltaban los segundos se ve que llena rápido ese gremio la verdad pues si nos ganó en arena las cosas como son entonces ahí podemos reforzar los compañeros muchísimas gracias el potenciador de 20 ya sabe que estás activo colócate el set ya saben todo ya te algún una vez que sacan el reporte por cámara está rally y tercerado ya sabes cuánto tropas tiene por eso te va a armar yo le dije nada que me armará el mermo o ella porque nada que mandó gente y pues no esté sin vía líder me entiende y por esas situaciones y pues yo también lo que quería es que me armaran también para hacer alguna pruebita porque siempre ando armando para que a mí me armen también entonces y la pena recuerda que si quieres comprar esta cuenta otro tipo de cuentas que vende el compa visconde no aquí está visconde el jefe del convento de esta cuenta pues también está disponible gente que le interese la red trap está recuerden que a veces agarramos una lo agarramos otra rl también la peso pluma cuadro también está disponible ahí si le interesa está subiendo videitos para que vaya observando la otra cuenta lo esconde también que es una red trap creo también está en venta creo también está en venta en la mayoría ya la karma la la fernando fit to play y la red fernando no esas no la verdad ahí va el rally fue 2.2 y pues como te digo pensó que ya estaba configurado para el mixto palanje de infantería ya estaba checado ya había checado los motritos todo no ahí si te diste cuenta entonces 32 millones me hizo un giro de 2 millones uff está duro gente champion bastantes bastantes piezas 7 piezas champion o menos peligroso peligroso esto es un rival así parecido a papi juan así parecido a jr cash entonces esa composición es buena ahora hice más de cuatro gente por eso aguanto mejor porque es ahorita están duros ya como les digo 11 canito más de 4 más de 2 10 millones de cada t2 mínimo 8 no te digo le tuve que liberar el líder para crearme también a los compañeros porque ahí están los compañeros no se dice nada porque para que le damos las más se dejaron venir más y pues si le armó a más gente hay alienismo le está armando otro como que se vinieron para acá donde estaba yo todos y está la masacre como te digo que me conocían iba que lo grabara no sé qué chingado ese pase de su gente que ganando yo se arma todo el cagadero bueno y pues a darle bro como te digo amor agape pega bien la neta pega bien para que me han ungido dos millones imagínate sea real pues parecía algo parecido me va a dar y más 1.5 si va lleno ahí va al bill el vital es una rally trap y la armadura maya free to play creo que es free to play by que yo el wey entonces estos tipos de otro tipo de rally trap mira él tiene más tropas que yo oro el camino y tiene cuatro monstruitos hay que ser realmente tenía heridas las t4 el wey pero tiene muchísimas muchísimas que dos de loco lo dije que iba a subir a la ley misma le están haciendo otro que fue quemada la vida anterior creo ok ahí le capturó pero el rider uy no le hizo casi daño dos millones gente uy qué máquina aguanta eso tenía bastantes tropas 32 millones de tropas gente en una pasada al enigma y pues yo como les digo 32 la composición 33 millones hice más infantería y refuerzo le falta más que dos como te digo las catapultas también le falta un poquito más 36 el compañero y pues así el bill mira hay salve la composición falta más de cuatro pues ya aguantó bien gente no te catapulta loco ahora lo mismo ahora sí va a ser la prueba definitiva lo que le andaba diciendo loco que se pusiera trucha no yo sí aguanto lo que le pasa lo mismo es que le falta mejorar ese ese gente le falta mejor ser la neta está muy buena la trampita la mejor poco a poco lo ir avanzando y ver haciendo más tropas 900 millones podría quedar un billón y quedaría y tienen 5 de tropas pero el set necesita mejorarlo muchísimo 42 millones de sonido 1.8 o menos así como yo pero aquí tiene cuatro monstruos la catapulta está muy bien le falta más de cuatro loco falta más de cuatro para las composiciones de ahora realmente necesitas muchísimas 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 de cuatro ahora yo ando viendo porque andan quemando muchas trampas de 40 a 50 millones de tropas ya has visto en los videos pues yo creo que la base ahora tenemos que ser de tres millones 2.8 3 millones de base de este 4 yo me pasé lanza 3.3 pero me falta el rango falta muchísimo lo que estuve haciendo ahora le voy a dejar una base de 8 o 9 millones para ir haciendo pruebas no sé si se vaya a esta cuenta de catapulto un milloncito ya si me quiero enfrentar a 11k estaría una base de 3.3 millones 3.5 y una base de 11 a 12 millones de dt 2 un poco más de info un poco más de rango las catapulto un millón como te digo cada vez que tienes más de de t2 claramente la tengo una que borrarla y pues de pérdida también para poder aguantar bien lo que me ha dado cuenta que te hacen bueno así sería porcentajes arriba de 600 600 gente 600 es muy importante pero con 500 puedes aguantar bien así puede que le enseñamos todo no a detalle vamos a hacer más tropas que venga el evento de 120 estamos esperándolos y los héroes son estos gente pero tengo el observador tengo esto en vez de traigo dinamita con lo que el observador normal no lo normal guardián hijo la luz todo bien los de infantería uno de salud esto porque porque muchas veces te atacan si tú por ejemplo sabes que te pueden venir los ataques tienes que colocar estos los de hay 3 de 5% no pero si por ejemplo atacan con rango quiere defender con rango habría sexto no balanza de rango defender el mixto pero como diciendo con balance y y tú por ejemplo te llega un rally de de un tropa podrías colocar esto recomiendo por la gente recomienda este chamantopo y este también los tres pero como esta vez en la iniciativa es recomendable este los los 3 d de que se activan con 5 por ciento que ven siendo unos ceros en el cual cual es pues yo por el momento me da bien así gente no así con los listos que activa la ventana de puro mixto por voy a hacer más tropas ahora que venga el evento de 120 así ya tenemos todos estos aceleradores para hacer muchas tropas y pues solamente esperar gente pero aquí están otros más aceleradores pero como les digo al evento también el monstruo que me gustaría subir después del chamán viene siendo unos ceros o este que te digo el magus es el otro y el no cero y así tiene los pay to win pues colócate los pay to win y pues así vamos gente potenciador de 20 tranquilón el mundo cero ya sabe el muralla si no tiene el pues el brócoli te pones el trago dinamita y así espero que les guste el vídeo ya sabe y si te interesan las cuentas de alguna vez rally trap pues aquí está el compa vizconde bro soy jefe el conde y a rallytras míticas también ánimo adiós gente y buenas guerras ánimo